¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny Como saben, hoy es viernes, viernes de Shure Así que vamos a buscar a Shure a ver qué trajo esta semana Bueno, el punto de Shure lo vamos a poder encontrar yendo hacia la izquierda Va a estar al frente del orador Y pues bueno, vamos a ver con qué nos va a decepcionar esta semana Por favor, Shure, decepcionanos bien Como siempre lo sabes hacer, ¿no es lo puto? O sea, ya se va a acabar Destiny 1 y vas a seguir siendo una decepcion Chupa la puto Ok Ok Ok, no está entre comillas Si está como mal Ok, empecemos Bueno, lo primero es el engrama tradicional de casco Para todos los que quieran cascos del año 1 o 2 Que me imagino que son muy pocos Bueno, ahí tienen esta opción Después seguimos con una fortaleza craneal infranqueable Que es el casco para el titán Super principal Es que las bajas con puño de tormenta Activan inmediatamente la regeneración de salud Reapareces con la energía de cuerpo a cuerpo a tope Y consigues una segunda carga de cuerpo a cuerpo Bueno, ahí está Podemos elegir entre intelecto o fuerza También podemos tener bonificación de energía de super al causar bajas de disipulos de los criados de cuerpo a cuerpo O con armas especiales Y por último tendremos que ganamos una bonificación de energía cuerpo a cuerpo al recoger orbes de luz Bueno, realmente el casco no está de todo mal Pero los perks están de la verga Así que lo que toca hacer es simplemente utilizar las agujas de vidrio y cambiárselas en caso que lo necesiten obviamente Bueno, después seguimos con esto Fue lo único que me hizo decir al principio que estaba medio bien Este es este armadura de pecho para el cazador Que se llama la tarantela Y super principal es que reduce el daño de arco causado por los disipulos de la oscuridad Las granadas de arco y la hoja de arco se regeneran más rápido Lo único malo es que ahorita la acrobata del filo pues digamos que no está tan poderoso en el tema del crisón En el PV pues digamos que funciona igual pero pues no sé No lo utilizaría para el PV Realmente creo que es una subclase para el PV Pero bueno Podemos elegir entre intelecto o disciplina También para tener más munición para los fusiles automáticos O para las pistolitas O sea que para todos aquellos que ahorita son amantes de las pistolitas Y no dejan jugar en el crisol bien Pues ahí tienen para que puedan tener más munición Y después tenemos que reducimos el daño sufrido por quemadura de arco Y que aumenta la armadura cuando se utiliza una subclase de arco Así que esto es una armadura 100% para la acrobata del filo Bueno, después seguimos con esta armadura para el hechicero Que también es como del año 0 Desde la beta o algo así Y esas son las vestimentas de colmillos del vacío Y su parte principal es que reaparece con la energía de granada a tope La granada de descarga de acciones genera un buscador adicional O sea, eso es para utilizarlo con el hechicero de vacío Entonces pues bueno, ahí tenemos Podemos elegir entre intelecto y disciplina Entre llevarmos munición para fusiles de explorador O para fusiles de fusión Y por último, reduce el daño sufrido por quemadura solar Y aumenta la armadura cuando se utiliza una subclase de vacío Así que eso viene bastante bien Ahí tienen esa opción para el hechicero Después seguimos con el arma de la semana Y es el cuarto jinete Realmente es una escopeta que hace mucho daño Pero eso sí tiene que asegurarse de hacer headshot O si no, no hacer tanto daño Ya que pues digamos que es lo importante Ah no, eso no es lo importante con esa escopeta Esa escopeta lo que hace es que dispara en automático Así que pues hace muchísimo daño este cuarto jinete Bueno, su perk principal es que como les dije Permite disparar en modo automático También tenemos el perk de última bala Que la última bala del cargador pues tiene una bonificación al daño Y por último, devolver al remitente Que las bajas con esta arma pueden otorgar munición de reserva adicional en el cargador Así que pues esta escopeta es bastante cochina Hace mucho daño Así que para los que les haga falta Pues bueno Realmente la estaba confundiendo con otra escopeta Ahorita no me acuerdo el nombre Pero es con la que tienes que dar headshot para matar Pero esta no es Así que pues bueno Realmente pues No sé qué decir Digamos que nos decepciona como siempre Entonces tenemos colorisitos para nuestro super colibri Para que ya no tengan colibris de color azul Si no los convierten a leyenda Podemos también tener la recarga de munición La recarga sintética de munición pesada También tenemos tres monedas para conseguir Engramas excepcionales en cualquier actividad Crisol, asaltos, en lo que estén haciendo Y por último las agujas de vidrio Así que estos son para cambiar los perks A las armaduras excepcionales Por último también lo que tenemos es Que podemos comprar motas de luz O fragmentos excepcionales Pues bueno muchachos Esto fue lo que trajo el puto de Shurs Realmente pues Cosas que no son tan interesantes O tan importantes Pero bueno ya depende de cada uno Lo que necesite o lo que esté buscando Entonces pues bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar su like favoritos Comenten que tal les parece lo que trajo Shurs Si les sirve algo o no Y por supuesto no olviden suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan mejorar en algo Sus personajes Si están subiendo algún personaje nuevo Si son nuevos es Destiny Pues que tengan la opción de conseguir Algunas de esas armaduras Y por nada muchachos Un abrazo para todos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!